bueno bueno bienvenidos al avance de arely senado para el capítulo del día lunes capítulo 5 donde bueno ya tenemos de lleno a las amiguis no a las mejores amiguis amiguis a salome y arelys que bueno pues se metió al enemigo ahí obviamente a su rancho a su casita se le quiere acercar a golfrío vamos a ver qué estragos es lo que quiero bueno que lo que quiere esta señora junto con el sierra que ya dejó que se va a vengar de arely senado me imagino obviamente tiene que haber un malo y hacerle la vida imposible arelys y bueno vamos 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 con el avance que va a pasar ese capítulo como si la niñita te hubiera salido estrella esto te pasa por ser tan convencido más peligroso que tener a una rival cerca que quieren presentar al amor de mi vida ni más ni menos bueno mi gente ya saben problemas para arelys y es lo complicado lo difícil eso de meter a la mejor amiga a la casa presentarle a la mejor amiga al marido eso se le mete se le mete por el ladito casa no es que yo confío en mi mejor amiga que no sé qué es que yo la llorna o mi amigo ratón del queso idea lo que pasó me josé lo comió y bueno vamos a ver está como no sé en quién hizo el mejor papel o quién lo va a ser mejor en este caso verónica brosco encabezando obviamente a arelys o mariana gómez muchos dicen que les gustó más mariana gómez en la etapa en la primera temporada obviamente en ésta ya está su edad madura no pero pues bueno hay por poquitos capítulos todavía para decir quién quién de estas dos lo hizo mejor entre mariana y verónica brosco por lo pronto bueno vamos a ver qué pasa el día lunes y el resumen el día domingo a ver un resumen para el que se lo perdió no olviden suscribirse estén pendientes de los avances de arelys y la voz quiz nos vemos en la próxima